¿Cómo están amigos del Ángel Metropolitano? Aquí César Aldama con el resumen semanal. Para nadie es un secreto que la expectativa de vida de las personas ha ido en aumento. Bueno, en un evento de Afores, el secretario de Hacienda declaró que tendría que valorarse la edad de retiro en México para que los trabajadores aporten algunos años más antes de obtener su pensión. Pues en su mañanera el presidente Andrés Manuel le volvió a contradecir y enfatizó que mientras él sea presidente, ese tipo de medidas neoliberales no pasarán. ¿Qué le parece? Escuche esto. La Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, ofreció una disculpa pública a la expolicía federal Lorena González Hernández, quien pasó seis años en prisión por las acusaciones fabricadas por la propia Procuraduría, que entonces era encabezada por Miguel Ángel Mancera, quien la acusó de secuestro, homicidio, delincuencia organizada, cuando se supone que había secuestrado a Fernando Martí, el hijo del empresario Alejandro Martí. Más vale tarde. Mientras en Siria volvió la locura de la guerra por los ataques del gobierno turco contra la comunidad kurda, mire lo que pasa no muy lejos de ahí. Por primera vez en 40 años, el gobierno islámico de Irán permitió que hubiera mujeres en las tribunas de un estadio de fútbol. Aunque se puede pensar qué bueno, es una noticia agridulce, porque se da después de algunas semanas de que una joven se inmoló, se prendió fuego porque le prohibían entrar a un partido de su equipo favorito. Así que lo que podemos decir ahora es ni un paso atrás. Los dejamos con esta buena noticia para cerrar la semana. Un equipo de investigadores y empresarios encabezados por dos premios Nobel de Química, Sidney Altman y Arje Warshall, aseguran que encontraron la cura para la diabetes y podría llegar al mercado en los próximos años. Esto es gracias a que desarrollaron un páncreas bioartificial con tejido de cerdo y células que producen insulina. ¿Qué le parece? ¿A poco no es una maravilla? En los temas a seguir para los próximos días, por una parte, la denuncia pública del ministro Arturo Saldívar de las presiones de Felipe Calderón contra la Suprema Corte de Justicia por los casos ABC y Florens Cacés, la polémica por las supuestas presiones para que renunciara el otro ministro, Medina Mora, y también la persecución fiscal a las empresas con mayores ingresos. Ojo con eso. Más información, ángelmetropolitano.com.mx. Chau, chau. Chau. Chau.